Hola y sean muy bienvenidos a Coreano Vlogs Coreano Vlogs Nos encontramos en la taquería La Pingüica Aquí en la Ciudad de México En la delegación Miguel Hidalgo Y vean, hoy vengo con una muy muy buena amiga Ella es una gran youtuber Y también resulta ser que es mi vecina Les presento a mi buena amiga Sujin La chingu amiga Creo que ustedes ya la conocen, ya la conocen Les voy a explicar la situación Sujin llegó a la Ciudad de México a vivir hace poco, ¿no? Hace poco Hace poco Entonces, ¿has probado muchos tacos como Trump al Pastor? Muchos tacos en la calle Ah, de hecho, estaba en la casa mucho tiempo Pero hace poco con mi mamá Salí una vez para comer todas las comidas de calle Entonces, sí, 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 comí algo rico Pero seguramente que lo que elegiste va a ser otro nivel Sí, este lugar me lo han recomendado mucho Entonces, sin más que agregar Vamos a presentarle unos sabores muy mexicanos Muy de la Ciudad de México en cuanto a tacos Sean bienvenidos a Taquería La Pingüica Oigan, ven que rico este lugar Tienen suadero Que es un sabor que yo siento que es muy de la Ciudad de México Y también este es el disco muy como tradicional Esa es la manera en el que lo hacen A ver, le vamos a explicar a Sujin cómo es esta onda Huele rico, ¿no? Huele delicioso Oye, pero, ¿qué onda esto? Esto es suadero Es como la carne, según yo, del pecho de la res Y lo hierven en su propia grasa En su propia manteca O en aceite, a veces vegetal Ok, pero, pero, ¿este agua qué? Puede ser la misma manteca Manteca es como grasa Ajá De la res o de puerco Según yo, también aceite vegetal A veces varía Pero lo padre es que ponen la tortilla Ahí a calentarlo en medio Los tacos de suadero Es muy como de la Ciudad de México A esta hora Y aparte de las tortillas Aquí está bien chiquillo Así como un bebecito Y también tenemos un trompote al pastor Está gigante De hecho veo que no está tan naranja Es de otro color Entonces vamos a pedir tacos de los dos lados Va a estar buenísimo esto Tengo muchísima hambre ¿Tú tienes hambre, Sujin? Ay, tengo mucha hambre Sí, ahorita viendo esta cosa No, hombre, ¿qué está haciendo? Sí Está gigante el trompote Vamos a pedir Oigan, Sujin me dijo Que fue a puestos callejeros Y todo eso Pero me comenta Que fue su primera vez Viendo ese disco de suadero Entonces Nunca he visto Creo que, creo que no ha visitado suficientes Y hoy vamos a probar estos tacos Es que lo que fui Era carnitas Carnitas, qué rico Eso no es lo mismo No, ese es suadero Es suadero Completamente diferente Porque eso es suavizo ¿Por qué es eso? No, no es esto Puede ser, ¿eh? No, ojalá tuviéramos a Huicho aquí Para que nos explique Otra duda Se ve bien chido No, se llama Boeing Sí, es el Boeing Tampoco sabía por... Es que, oye ¿Qué tal qué? Es muy diferente Monterrey A Ciudad de México Sí Es una sitio en Monterrey, ¿eh? Es que tú viviste en Monterrey Por un tiempo, ¿no? Sí, pues todo mi vida De México Y estaba en Monterrey ¿Cuántos años en Monterrey? Cuatro años Ah, ok No, pues esto es Chilangolandia Este es otro mundo Otro mundo Sí Este es otro mundo Entonces, ¿es porro tan mexicana? Sí, ¿no has probado el Boeing entonces? No, nunca Pero es porro tan natural Creo, creo No, 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 no Está mezclado Le salió el coreano Y le digo Está súper rico Es que el Boeing Es una cosa impresionante Pues bueno Su jean, entonces Oye ¿Para cuánto peso pediste? Es para mí nada más Esto para mí es tuyo No, ¿cómo crees? Vamos a compartir De hecho, quiero que pruebes el desuadero Por favor Bueno Ok, ahorita aquí lo pruebo Sí, mira aquí A ver, pero tiene tortilla Dos tortillas Sí, dos tortillitas Uy, no Pongo con uno, ¿no? Oye, qué padre tus uñas Ya sé A ver, les presumo Órale Provecho Hombre, se deshace ¿Qué tal? ¿Qué tal? Se desmayó su jean Yo creo que ya se desmayó Del buen sabor Pica, ¿eh? Así pica Por eso quería que lo probaras tú primero ¿Por qué? Descubrí Yo soy la fracasada Que no como picante ¡Ay! Ah, pero está rico Ay, pregúntale al señor Chukusa Está rico, pero Pero pica mucho A ver, dame mi boi Ahí está, ahí está tu boi Ahí está tu boi No, hombre Su primer taquito de suadero Y le pusieron una salsa picante Pero está muy rico Sí, está bueno De verdad está muy rico Está suave la carne Está suave Está muy, muy suave Me siento como que la grasa también Ajá Eso es lo que me hace más rico Ok Y el tortilla también es otro nivel, ¿eh? Está bien rico Ah, y también pone mucho cilantro Sí, claro Eso también encha otro sabor Pero me siga picando, ¿eh? Sí Me va a picar mañana abajo también No, hombre A ver, ya tengo A ver, voy a tomar yo unos taquitos también, por favor A ver, es mío, ¿eh? No, no, no Aquí vamos a compartir Uy Hizo unos taquitos bien chiquititos El de suadero Me recuerda mucho Sujin a Cristian Que recién llegó a México Porque también para mí era todo, todo diferente Imagínense probar su primer taco de suadero Ahorita lo acaba de hacer Sujin Qué joya Y ese tipo de contenido Ella sube a TikTok, a YouTube Está muy padre Como que una percepción De alguien que por primera vez Experimenta cosas nuevas en México Y esto no ha de ser la excepción para ella Bueno, provechito, Cristian Aquí el gordito va a probar Está rico, ¿eh? No Pero, ¿no te picó? A ver, espérate Respetate cinco segundos Ahí te va No, hombre Ahí te va Somos coreanos Tenemos que aguantar el chile Soy la precasada Me descubrí cuando vino mi mamá ¿En Corea no comías mucho picante? Pero mucha gente me pregunta ¿Qué pasó contigo? ¿Ves? ¿Ves? Pero en Corea es Entra, tiene otro sabor De repente Le pica Así Entonces es un poquito diferente picar Sí, sí, es cierto ¿Qué te picó? Sí, me está empezando a picar un poco más Sí, sí Pero vas a acostumbrarte poco a poco No, pero sí, sí, está riquísimo Sí, está riquísimo Muy bueno estos tacos de suadero No, se pasó A ver, puedo robar una más De verdad No, sí, claro No, sí, adelante Gracias A ver ¿Y cuánto cuesta? Esto, no sé, ahorita preguntan Ay, no es nada ¿Cuánto cuesta un taco aquí, señor? Doce De pesos Muy buen precio Muy, muy buen precio Señor Hace rato Hace unos días Fui a otro lugar Y me cobró 25 Señor ¿Qué estás viendo? ¿Por qué me has estampado? Era carnita Era otra Así son unos buenísimos tacos Mmm Está muy, muy bueno Muy, muy bueno Ahora vamos a probar estos Que son de trompo al pastor Pero muy diferente Porque lleva una salsita Roja Y también vienen enrollados Se ven deliciosos Nunca había yo visto De este tipo de tacos En la Ciudad de México Amigo, yo estaba muriendo De picoso Así Y le pregunté ¿Qué hiciste, señora? Y me dijo Que ni lo eché coreada Pero me dijo Una sin Sí, le dio Una sin sal Pero con salsa Sí, creo que sabrá mucho mejor Eso sí Sí, claro Pero O sea, eso también lo probamos No, pues solo con sal y limón Este sí va a estar bien rico De verdad que yo Tú sabes que yo he vivido En la Ciudad de México He comido mucho Pero este tipo de tacos Nunca lo había visto Ustedes sí ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Pues está para empezar Hecho rollito Como sushi o kimpap Y también tiene una salsa roja Como muy bañada Usualmente los tacos de trompo al pastor Es diferente Aparte te da con piña, ¿no? Ajá, exacto Entonces vamos a probar estos adelante, Sujin Esperemos que no piquen mucho Porque se ve que tiene mucha salsa Pero eso se ve que salga de tomate, ¿no? Sí Pero ya vi semillas de chiles A ver A ver, a ver Uy, y están bien húmedos los tacos Muy, muy húmedos Sí, eh A ver Probe Durce ¡Chau! Está buenísimo No, se pasa en una onda Tiene sabor quemado ¿Qué verdad? Está muy rico Es muy tatemada la salsa Le dice como quemada Está tatemada Está muy, muy bueno Sí pica un poquito Pero pica muy, muy rico Pues yo hubiera traído a mi mamá aquí Ah, la otra vez voy a traer aquí Tu mamá vino a la Ciudad de México Para visitarlo Sí, sí, sí Así que es que comimos Su gusto, comimos como la comida callejero Ajá Comimos una otra y estaba muy rico Pero no era otro Y este nivel, perdóname, señores Este nivel, este nivel, este nivel Está buenísimo Está riquísimo Está buenísimo estos tacos De hecho, el día de hoy Solo nos tocó suadero Al pastor Pero usualmente tienen otros tipos de tacos Pero no me quejo Porque estaban muy, muy buenos Es que esta salsa Bueno Pica, pica, pica bastante Pica Ya después se está empezando a picar Oigan, pero me encantaron Estos están impresionantes A ver, si lo abrimos Si lo examinamos un poco Tiene bastante semilla de chile Está tatemada la salsa Y también la cebolla Está también como que crujiente Doradita Y tiene carne Entonces es una mezcla de carne De puerco con cebolla Salsa tatemada Está exquisito Y esto no es el trompo al pastor Que vemos nosotros usualmente Aquí en la Ciudad de México Uy, y sí Ya estoy empezando a sudar Yo me perdí mi lengua Ajá Ya pronto no voy a poder Ah, hubiera traído mi mamá Aquí para que sufra No, no, no va a sufrir Pero no podemos parar Esto es un sabor picoso Sabor picoso Muy rico Voy a quitar una Para poder comer más ¿Segura? Sí Está riquísimo Sí, de verdad, de verdad Es que tenemos el Boeing Oye, Sujin Pero en Corea Nosotros comemos Sam, ¿no? Que nos metemos Toda la boca Mordidas grandes ¿No? Está poco más esto Sí, claro Es más rico Cuando le das una mordida Más grande No sé A mí se me hace Bueno, cada uno Tendrá su técnica Puede ser que sí Porque este taquito De Ciudad de México Sí, está chiquito Ah, pues bueno Riquísimos estos taquitos Ah, se me deshacen Tienen algo En la salsa Es una salsa mágica Sí Les voy a preguntar Pues sí, estás sudando también No, estoy muriendo de picar Me pica un p*** La neta ¿Tienes un paquete suadero? No, 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 no Esto está increíble Yo creo que una fiesta de cumpleaños Pedimos unos mil tacos Comemos fácil Bien, bien rico Voy a ponerme un ¡Ah, caray! No, hombre Usualmente las taquerías Estos están tapados De tanto uso Pero hoy me salió extra sal Uy, mi Boeing me está salvando Ah, chito Tiene culpa o huevo Fruta mexicana Me encantó esto Así estaba yo Igual cuando vine aquí El Boeing de mango Mi favorito Ah, sí Está riquísimo ¡Wow! Me pica Pero me pica Me pica Me pica Me pica Me pica Me pica Me frustra Ya se enojó Se enojó la coreana Me está burlando A ver por qué está riendo Señor A ver, señor Oye, pues sí pica Sí pica Estamos sufriendo Prueba uno de estos Con mucha sal Te va a quitar el licor Ah, sí me dio ¿Qué? ¿Con sal? Ah, caray Te quita Son técnicas que yo no había visto antes Está bueno Ah, me enseñó Vaya Uy, voy Uy, me pica Me pica Me pica Mañana si no subo nada de contenido Porque estoy hondo en baño Sí, exacto Estás atorada Pero el suadero Tiene muy, muy buen sabor O sea, yo no le puse salsa Solo sal Muy buen sabor El suadero Ah, a ver Vamos, vamos Toda, a ver Voy ¿Verdad que sabe muy rica la carne? Tiene un sabor muy Como a grasita Pero muy rico Con que sabe A carne de teléce Ya estoy feliz Pero tiene Tiene algo más Tiene algo más Sí No sé qué hizo Es que hay tacos de suadero Y hay tacos de suadero Muy, muy rico Como este Está muy bien hecho este taquito Pues, ¿sabes qué? Eso sí No estoy acostumbrando Creo que mejor con una Para poder saber Más la carne Más la carne Que tortilla A ver A ver, esa técnica No, el gachi Sabe más a carne Sí Me gusta Porque Sí Como Yo quiero más a carne Que Ok, me encanta tortilla Pero carne es lo que Para que sepa más a carne Entonces, a ver Sabe como a caldo de postilla De res Así de rico sabe No, no, no Así está muy, muy bueno Y su Gin y yo Vamos a, ahora sí Arrancar los motores Para comer de verdad Provechito Provechito Oigan, pues muchas gracias Por habernos acompañado aquí Ya empezó a llover bien rico En la Ciudad de México Sí, exactamente Así hace frío también Exacto No, pues bueno Oigan, vayan a visitar El canal de mi buena amiga La Chingu Amiga Muchas gracias Ay, gracias por invitar Respeta por sí Buenísimo Chingu significa amigo O amiga en coreano No es mala palabra Chingu amiga Es tu canal Buenísimo Contenido muy divertido Vayan a verlo Y pues bueno Gracias por haberme acompañado Su Gin Muchas gracias por invitarme De verdad, de verdad Que un día que venga A mi canal también Ah, sí Vamos a comer seguro Quién sabe Vamos a comer ahí entonces Sí, no, pues bien Te cocino, te cocino A ver si Ah, bueno Está bien, súper picante Venganza No, pues Gracias por habernos acompañado Nos vemos en los próximos videos Cuídense mucho Bye Gracias Coreano Vlogs